Hoy en Golpe a Golpe, el pasado sábado, vimos una de las más grandes sorpresas del año en el boxeo. El argentino Marcos Maidana acabó con el invicto y le arrebató el cinturón welter al norteamericano Adrian Bronner. El chino derribó en par de ocasiones al problema y se lleva la victoria por la vía de los puntos. Cerca de firmarse la primera gran pelea de 2014, el promotor Bob Arum declaró en la semana que está muy cerca de cerrar el trato para que se enfrenten el ex campeón boricua Miguel Ángel Cotto y el actual campeón de los medianos Sergio Maravilla Martínez. El próximo mes de junio en la ciudad de Nueva York. Es oficial la revancha entre Johnny González y Abner Bares. Estos guerreros aztecas se volverán a ver en el ring el 15 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, California. Con todo esto y más ya comienza Golpe a Golpe por ESPN. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra, la cerveza importada número uno. ¿Quiere celebrar ese extra que los latinos tenemos? Bienvenidos como cada semana, esto es Golpe a Golpe. Aquí estamos el campeón del mundo, Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez. Se van a divertir, pero sobre todo informar. Son 60 minutos de mucha actualidad del boxeo. Por supuesto, platicar de lo que viene en las próximas semanas, en el próximo año. Ya hay algunas funciones establecidas y lo más importante de todo es que los grandes nombres empiezan a cuadrar perfectamente en lo que hasta el momento es un crucigrama. Ya platicaremos de ello con Juan Manuel Márquez, a quien saludamos. Juan Manuel, una función muy buena el sábado pasado, combates duros, extraordinarios, pero el que se lleva la tarde o la noche, el argentino va a ir. Sí, qué tal, gusto saludarte, Jorge, gusto saludarlos también, ustedes que nos siguen por su televisor. Y sí, una pelea muy buena, una pelea importante, una sorpresa, yo creo que yo creo la sorpresa del año. El chino Maidana venciendo a Adrian Bronner, un estilo difícil, como lo dice su nombre, el problema. Y yo creo que una gran victoria para el chino Maidana. Pues vamos a empezar de lleno con este asunto, con esta función en San Antonio, porque fueron, la verdad, muy buenos combates. Marcos Maidana hizo lo que nadie había podido hasta el momento, meter presión sobre Adrian Bronner, mandarlo a la lona, hacerlo verbal, apretarlo, caerle con golpes de poder. Decíamos, Juan Manuel, que Adrian Bronner no da perfil, es muy difícil para que lo conecten. ¿Qué hizo correctamente Maidana para llegarle a Bronner, Juan? Mira, como estamos viendo ahorita ahí, Maidana lo que hizo fue las fintas, las utilizó bastante bien, y tirando combinaciones de golpes en la zona corta, con velocidad, tirando tres, cuatro, hasta cinco golpes, donde Adrian Bronner prácticamente no los veía. Y con la velocidad también del chino Maidana, pues le dio la gran sorpresa a Adrian Bronner. Pues le arrebata el título mundial de peso Welder, ya es un dos veces campeón del mundo en dos divisiones diferentes. Hizo tremendo trabajo Marcos Maidana, la felicitación a la distancia para el pueblo argentino que gozó hasta el final de este gran triunfo. Es su tercera victoria por decisión unánime en su carrera, una buena cantidad de golpes lanzados, casi mil impactos los que tiró Maidana. De verdad, llama la atención el ritmo que logró imponer el peleador argentino. Le alcanzó el fondo físico a Marcos Maidana para ejercer esa presión sofocante por gran parte del combate. Al final aflojó un poquito, fue cuando Bronner se desesperó, buscó el knockout, pero ya no le alcanza. Sí, aflojó, pero yo creo que el ritmo de trabajo que impuso desde el primer round, desde el primer round donde vimos a Adrian Bronner irse a la lona desde el segundo episodio, el chino Maidana no aflojó ese ritmo y parece ser que en el onceavo, pues como que le dio tantito aire a Adrian Bronner. Y yo creo que fue una gran pelea, un gran trufo para, como lo dices tú, para el pueblo argentino, para el mismo chino Maidana. Y yo creo que, como te digo y le repito, una sorpresa para el boxeo y una sorpresa en el año. Sí, Juan, y ha sido un gran año para el boxeo argentino en términos generales, porque Maravilla Martínez, Lucas Matisse, Omar Narváez, Marcos Maidana, veteranos casi todos, pero todos ganando, todos en peleas competitivas, todos accediendo a grandes bolsas, Juan Manuel y sobre todo, pues ahí, enfrentando a los mejores peleadores del mundo en esos momentos, yo creo que ha sido un gran 2013 para el boxeo argentino. Sí, ha sido un buen año para el boxeo argentino, los hemos visto venir de atrás, a estos peleadores argentinos recuperando terreno, habían perdido mucho terreno, por ejemplo Narváez, ahora el chino Maidana, que se veía que daba buenas peleas, daba otras malas, pero bueno, ahorita dio una gran sorpresa, dio una gran pelea y yo creo que los argentinos recuperando terreno dentro del boxeo profesional. No se veía cómo realmente Maidana, con este estilo unidimensional, ir hacia el frente y tratar de caerle a Broner con algún golpe que pudiera ser mella, por supuesto el físico del peleador norteamericano, y nos sorprendió de manera muy grata Marcos Maidana con volados, como dice Juan Manuel, con golpes de mucha potencia, con combinaciones largas, entendiendo a la perfección lo que tenía que hacer y apretando desde un principio. Ahora, el combate no está exento de polémica, se supo por imágenes de la televisión que Alex Arisa en algún momento del combate provee de una circunstancia extraña a Marcos Maidana en uno de los minutos de descanso de la pelea y ahora parece que se van a someter a una investigación seria, porque no se sabe realmente qué le dio Arisa a Maidana, se ve una pastillita en una servilleta, en un pañuelo que inmediatamente lo lleva hacia la boca de Marcos Maidana. Ahora lo importante es someterlo al examen antidoping, someterlo a los exámenes que se tiene que hacer el chino Maidana, no estaban pactados, pero bueno, al ocurrir este punto, pues ahora hacerle los exámenes para limpiar todo problema, para limpiar toda situación que vaya a causar polémica dentro de esta gran victoria, y yo creo que es lo que tiene que hacer el chino Maidana, ahora ya tuvo ahí, hay pasos para que el chino Maidana quizás, o lo que ha hecho Alex Arisa, pues tenga errores, ya ha cometido errores, y yo creo que ahora con ese aspecto, darle una pastilla al chino Maidana, pues puede otra vez incurrir o repetirse los errores que ha tenido Alex Arisa, pero bueno, lo importante que hay que esperar, que se someta a los exámenes que tenga que hacer el chino Maidana para despejar dudas. Sí, hay que vigilar de cerca el trabajo de Alex Arisa, hizo un magnífico trabajo precisamente con Marcos Maidana en el terreno de lo físico, lo llevó a una dimensión superior a lo que venía ofreciendo el peleador argentino, y eso le alcanzó para mantener este ritmo. Venía del problema con Brandon Ríos de Macao, donde no da el peso Brandon Ríos, ahora Arisa tiene este asunto pendiente con la píldora que se ve ahí a la distancia con Marcos Maidana, entonces vamos a ver de qué se trata, ojalá no sea nada, como bien dice Juan Manuel, no había nada pactado específico en cuanto a exámenes antidoping, simplemente los de rigor en la Comisión de Texas, entonces vamos a ver de qué se trata, ojalá no haya ningún problema al respecto, pero lo que sí es un hecho es que está en el ojo del huracán desde hace ratito, Arisa. Y que este tipo de situaciones no vayan a opacar ese gran truco del chino Maidana. Bueno, y aquí la gran pregunta entonces es, ¿qué sigue para los dos? Primero, ¿qué sigue para Adrian Bronner? Pues él inmediatamente salió a la palestra, dijo que se disculpaba con la afición porque no quiso dar entrevistas, se bajó y se fue después de todo lo que había dicho con respecto a Maidana, no dio la cara al término del combate, se disculpó y dijo que de aquí iba a surgir un mejor peleador y que posiblemente, Juan, iba a bajar inclusive de división porque el peso a Welter no le estaba acomodando bien. Bueno, ahorita yo creo que lo que le está haciendo ver la derrota es que tiene que ser un peleador más humilde, tiene que ser un peleador donde guarde la calma, siempre es un peleador más agresivo, en el pesaje lo hemos visto, hace cosas que no deben de pasar fuera del ring y yo creo que ahora va a sentar cabeza y se va a llevar las cosas con calma. Y vienen buenos rivales, yo creo que lo importante para mí, una revancha con Maidana para limpiar esa derrota y después ahí teníamos tres rivales, Paul Malinayi posiblemente, pero lo importante es limpiar esa derrota, la revancha con el chino Maidana, pero bueno, hay buenas cosas para Adrian Bronner en el 2014. Bueno, pues Adrian Bronner no mantuvo el invicto, acaba de perder el invicto precisamente ante Marcos Maidana y no nada más el invicto perdió el título mundial de peso Welter y como bien dice Juan Manuel, da la impresión de que todas sus acciones, su personalidad, su actitud, rebasa la concentración de este peleador que bueno, pues tristemente por este afán de parecerse un poco o un mucho a Floyd Mayweather, termina siendo un peleador, pues no quiero decir odiado por la mayoría, pero al menos no hay simpatía, no hay empatía hacia Adrian Bronner por la soberbia, por la actitud, por actitudes corrientes durante el mismo desarrollo de los combates, antes y después de los combates. Se sale del molde de Adrian Bronner y eso no termina por gustar, una vez que aparte a la hora de subir al cuadrilátero Juan Manuel, pues acaba muchas veces por burlarse y humillar al rival. Sí, sí, pero nosotros como peleadores merecemos respeto, tanto el rival como el peleador también que va a enfrentar lógicamente al adversario, se merece respeto, no se merece lo que hace Adrian Bronner. Ahora, después de lo que hace, después de burlarse, después de hacer cosas indebidas, ya lo vimos en el pensaje, ¿ahora qué dice, ahora qué hace después de la derrota? Yo creo que el chino Maidana tuvo un gran papel, hizo una gran pelea, ahora Adrian Bronner, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que medirse, tiene que ser ya un peleador más centrado, un peleador más concentrado en lo que tiene que hacer y quitarse de ese tipo de burlerías, ese tipo de cosas que no se permiten dentro del boxeo. Sí, sí, es un personaje, aparte, el que está hablando y haciendo borlote y medio afuera del cuadrilátero, ese es Adrian Bronner, y si no cambia, pues hay entonces que empezar a entenderlo. ¿Qué sigue para Marcos Maidana? Aparentemente un combate viable ante Floyd Mayweather, que él mismo lo ha aceptado, dice, pues inmediatamente entra a la baraja Marcos Maidana, y después lo que vimos que hizo ante Adrian Bronner, pues al menos, Juan Manuel, hay que darle el beneficio de la duda, porque entiende perfectamente Maidana cómo entrarle a esos peleadores de estilo difícil. Sí, ya lo vimos contra Adrian Bronner, donde le conectó golpes bastante sólidos, golpes bastante buenos, y Adrian Bronner con un estilo muy similar al de Floyd Mayweather, yo creo que lo está ahorita reflejando cómo poderle ganar al peleador americano, como a Floyd Mayweather, en combinaciones de golpes, combinaciones largas, incluso con ganchos largos también, y yo creo que también será una pelea importante para Maidana, y una pelea también difícil para Floyd Mayweather. Ahora, ya que estamos en este tema, Juan Manuel, ¿cuánta diferencia existe entre Bronner y Mayweather boxísticamente? Yo creo que hay una gran diferencia, Mayweather es un peleador que si no le conviene pelear el estilo hacia enfrente, se va hacia atrás, y Bronner no, Bronner va hacia adelante, quizás no mueve mucho la cintura, y Mayweather es un peleador de velocidad, que mueve mucho la cintura, que sabe contragolpear, lo que no sabe Adrian Bronner hacer también. Adrian Bronner tiene su estilo muy similar en cuanto a la guardia, se pone muy de perfil, pero bueno, no hace y no maneja las combinaciones como lo hace Floyd Mayweather, y tampoco, bueno, la velocidad no se puede comparar, porque Floyd Mayweather tira también muy veloz, pero también con muy buena puntería, muy certero, y aparte también muy rápido. Sí, se quiere parecer, pero está lejos todavía. Está lejos, le falta, yo creo que el chino Maydana ya con esto comprueba de que sabe leer el estilo de Adrian Bronner y por lo tanto el de Floyd Mayweather, entonces también será una pelea muy importante. Sí, lo que se le complicó en su momento a Marcos Maydana fueron peleadores con muchas piernas y veloces, como Amir Khan y Devon Alexander, que salieron con victorios ante Marcos Maydana, pero es un hecho que se metió a la baraja sin duda Marcos Maydana. Pausa, enseguida regresamos. Al regreso vamos a hablar de Leo Santa Cruz ante César Seda y por supuesto lo que ocurrió entre Thurman y Soto Caras. Ya volvemos. La cerveza que como tú tiene algo extra, con una extra, refresca como somos. Seguimos revisando la función del pasado sábado en San Antonio, Texas. Vamos a ver qué pasó entre Leo Santa Cruz y el puertorriqueño César Seda. Una combinación clásica, el boxeo mexicano ante el boxeo puertorriqueño. El boxeo boricua está de capa caída, no tiene campeones mundiales por el momento, pero este muchacho César Seda, qué buenas habilidades tiene. La verdad demostró un boxeo no extraordinario, pero sí me parece que es un muchacho con conceptos técnicos muy interesantes desde su guardia zurda, con velocidad, con la clásica técnica puertorriqueña. Hizo sufrir a Leo Santa Cruz por muchos lapsos del combate. Sí, por algunos momentos César Seda mostrándose muy bien, haciendo ver mal a Leo Santa Cruz. Pero bueno, yo creo que Leo Santa Cruz es un gran peleador, demostró que lo es y yo creo que tuvo un gran rival frente de él como el puertorriqueño Seda. Y Seda haciendo muy bien las cosas sobre las cuerdas, moviendo muy bien la cintura y dando muy buenas combinaciones. Una pelea muy buena y una pelea para Leo Santa Cruz, es decir, para que no piense que todas las peleas son fáciles. Puede enfrentar, ganar la oposición y ya lo tuvo con César Seda. Sí, un aprendizaje enorme para Santa Cruz, porque había tenido rivales muy diferentes en Santa Cruz hasta que llegó César Seda. Ahora el puertorriqueño conectaba, se movió. Yo creo inclusive, Juan Manuel, que le pegaron más a Santa Cruz en zonas blandas de lo que él conectó al peleador puertorriqueño. Sí, cuando sale un peleador que es de velocidad, del estilo como de César Seda, de velocidad, pasos laterales, yo creo que se le complica a Leo Santa Cruz. Y poco a poco se está viendo las debilidades posibles que puede ser para Leo Santa Cruz, lo que no puede soportar al ataque o no puede soportar la velocidad y que después otros peleadores lo van a poder canalizar. Pero bueno, César Seda hizo una gran pelea a Leo Santa Cruz de la misma manera, tirando combinaciones de golpes con sus brazos largos. Pero yo creo que esta pelea fue muy buena y César Seda también demostró que es un gran peleador. Sí, vamos a ver hasta dónde llega César Seda. Puede convertirse en campeón del mundo para Puerto Rico, tiene magníficas habilidades. Y el que haya Santa Cruz derrotado a César Seda, habla del nivel del peleador mexicano. Simplemente extraordinario para adaptarse a los diferentes estilos de los peleadores que tiene enfrente. No pudo conectar abajo, bueno, utilizó combinaciones largas, diferentes, caminando, gran nivel de Santa Cruz. Y sobre todo para los dos después de este sábado, tremendo aprendizaje. Magnífico combate en San Antonio. Seguimos con esta función, Keith Thurman ante Jesús Soto Caras. Dos noqueadores, Juan Manuel con más pegada al peleador norteamericano. Lo sorprendió el mexicano con esa derecha. Le cayó la campana, se salvó Thurman. Y luego Soto Caras ya no pudo entender la potencia de este peleador. No privilegia la defensa del peleador mexicano Juan Manuel y paga el precio. Sí, Soto Caras hizo muy bien, muy buena pelea en los primeros episodios. Pero Keith Thurman hizo también gran pelea. Fue ajustando conforme pasaban los rounds y, bueno, Soto Caras terminó noqueado. Pero yo creo que es un peleador mexicano que lo ha demostrado y que se muere en la raya. Que hizo muy buen trabajo y, bueno, cayó noqueado por Keith Thurman. Tiene mucha pegada a Thurman. Está aprendiendo sobre la marcha. Es un peleador muy interesante. Pues ya veremos cómo le va próximamente. Me da la impresión de que todavía le falta a Thurman. Golpes muy abiertos, se desprotege. Ya lo conectaron fuerte. Viene subiendo el nivel de oposición. No sé, la pegada no lo es todo. Son una división muy famosa. Está pasando por un gran momento la división de peso welter. A mí me parece que Thurman lo están llevando rápido, Juan. No sé cuál sea tu impresión. Pero creo que no está listo para los grandes gallos de la división. Bueno, no está listo Keith Thurman, pero hizo una gran pelea. Yo creo que va aprendiendo, va haciendo mejor las cosas. Y lo más importante es que va obteniendo triunfos. Va escalando los peldaños, va escalando los niveles. Y yo creo que todavía le falta, todavía le falta aprender. Tira muy buenas combinaciones de golpes, pero no regresa la guardia, no regresa los brazos a su posición. Es por eso que lo conectan los volados, como lo hizo Soto Caras. Pero Keith Thurman está aprendiendo y yo creo que va a entrar dentro de poco en la división de peso welter a ser uno de los mejores peleadores. Sí, porque hay una magnífica cantidad de peleadores que puede hacer grandes combates. Al tú por tú es cuando luce Thurman. Hay que ver cuándo lo boxeen. Sí, ese es un punto importante. Hay muchos peleadores que van a ir ajustando y que no van a prestar el intercambio de golpes. Van a boxear y es donde puede correr problemas por Thurman. Segunda pausa en Golpe a Golpe. Enseguida regresamos ahí. Mucho más. ¿Estás disfrutando de Golpe a Golpe? Síguenos en Twitter y Facebook. Y mándanos tus comentarios. La cerveza importada número uno que quiere celebrar ese extra que los latinos tenemos. El ring de Golpe a Golpe con Juan Manuel Várquez para entender qué sucedió en el combate entre Marcos Maidana y Adrian Bronner del pasado sábado. Juan Manuel, tú peleaste con Floyd Mayweather. Tienen estilos parecidos. Vamos a dejarlo ahí, Bronner y Mayweather. Pero a Mayweather le ejerciste una presión. Tiraste los golpes que tiró Maidana ante Bronner. Y evidentemente con pegadas diferentes. Pero no le caían los golpes a Floyd Mayweather. ¿Por qué tuvo éxito Maidana? ¿Por qué se dejó Adrian Bronner acercar tanto a Marcos Maidana, Juan? Fue un error que cometió Adrian Bronner a dejarse que se acercara el chino Maidana. Aquí donde él tiraba combinaciones de golpes de 3, 4, 5 golpes y conectaba de pérdida los últimos dos. Ese fue el error que cometió Adrian Bronner. Dejarlo penetrar al chino Maidana y tirar las combinaciones de golpes. Otro error que cometió Bronner también es que se comía todas las fintas. Por ejemplo, en la primera caída que le propinó el chino Maidana fue una finta abajo con el jab. Y de repente se le subió con el gancho porque Adrian Bronner bajó la guardia. Se fue y casi se puso de frente con la finta que le hicieron sobre el jab que iba abajo. Baja la mano y lo que hace el chino Maidana es subirse con ese gancho de izquierda muy potente. Y se le conectó muy bien a la quijada. Como lo platicábamos hace ratito, Juan, ¿no te da la impresión de que Bronner presentó un objetivo mucho más frontal? No estuvo tan de perfil como en la costumbre. Así es más difícil llegar que de cualquier manera con los voladotes estuvo conectando Maidana. Sí, hizo un buen trabajo el chino Maidana. Aunque te hayas puesto de perfil, en este caso Bronner se haya puesto de perfil completamente, el chino Maidana tiraba combinaciones de golpes 5, 6 a velocidad donde Bronner no se esperaba los últimos tres y donde le conectaban bastante bien el chino Maidana y golpes de potencia. Hubo una combinación de Marcos Maidana que me llamó mucho la atención, Juan, que vino recto de izquierda, recto de derecha y cuando parecía que venía arriba levantándose, la volvió a tirar abajo, Juan. Y eso fue provocando que Bronner pensara, ahí viene abajo el gancho, el gancho. Pues son fintas importantes y fintas muy bien que llevó a cabo el chino Maidana y donde Edwin Bronner se las comió todas. Cuando fintas tú, por ejemplo, que va una derecha abajo, fintas con los hombros, una derecha subes con un gancho, tiras la derecha a ganchos u uppers, pero las fintas son muy importantes para enfrentar a rivales como el estilo de Edwin Bronner. ¿Por qué no tiró golpes Bronner, Juan? Porque estaba en un perfil donde estaba equivocado. Aquí Edwin Bronner quería tirar golpes y no era un punto importante para el chino Maidana allí a velocidad y no dejaba que Edwin Bronner respondiera, que también era un punto importante. El estar pegado no le convenía pelear a Edwin Bronner. Edwin Bronner es un peleador que siempre te maneja la distancia y lo hemos visto que siempre deja caer su peso en el pie derecho y siempre está así y esperándote aquí. Lo que ahora hizo el chino Maidana, que leyó muy bien la pelea, es la presión y ahí cuando estás aquí y vienes la presión, Edwin Bronner no tenía nada que hacer. No usaba ni los contragolpes porque cuando tiraba el chino Maidana lo conectaba bastante bien y aprovechaba que se descubría a Edwin Bronner. La semana pasada hablaste, Juan, de repetir derechas de parte de Maidana para poder llegar a Bronner. ¿Lo hizo? Repitió algunas derechas, pero sobre todo las derechas para que Edwin Bronner se descuidara y vendría ese gancho de izquierda y que lo conectó bastante bien y aparte las derechas a la quejada muy contundentes. El ring de golpe a golpe. Aquí seguimos en el ring de golpe a golpe simplemente para dar paso a esta sección que llamamos Preguntas con Ponch, que de acuerdo a la época en la que estamos viviendo pues mejor que sean deseos con Ponch, ¿no? Vamos a dar paso a los deseos de Juan Manuel Márquez para el boxeo profesional en el 2014 ahora que estamos de plácebes por las fiestas, por las festividades decembrinas. Entonces vamos a dar paso, Juan Manuel, a esta sección de los deseos con Ponch. Yo te preguntaría, ¿qué deseas para el boxeo en 2014? ¿Qué crees que te gustaría cambiar en el boxeo profesional de entrada, Juan? Número uno. Mira, número uno, yo creo que el deseo no nada más mío, sino el deseo de toda la afición es que ya se irá a concretar esa pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Para despejar todas las dudas, yo creo que va a ser un gran combate y que la gente quede contenta y que no se quede en el suspenso de que qué hubiese pasado si hubieran peleado estos dos grandes peleadores. Yo creo que es un deseo que yo quiero para el 2014, primero. El segundo, que ya no exista la guerra entre promotoras. La guerra entre promotoras, ¿a qué me refiero con esto? Que ya hagan las pases Top Rank y Golden Boy para que lleguen a concretarse las grandes peleas. Hay grandes peleadores por parte de Golden Boy, igual como con Top Rank. Y yo creo que si llegan a cruzar esas grandes peleas, los aficionados van a agradecer y van a amar más este deporte. Y la tercera, yo creo que ya se acaben los campeonatos interinos, los campeonatos... La chatarra, la paja. Que haya nada más el retador oficial y el campeano absoluto. Yo creo que también respetar a los clasificados, que los clasificados también se mueren en la raya y se suben al cuadrilátero para poder ganar y tener la oportunidad de disputar un campeonato, que también sean respetados. Entonces, yo también mi propósito para el 2014 es que ya no haya ni campeonato absoluto, ni supercampeón, ni nada de eso. Que exista nada más un campeón absoluto y que exista el número uno como retador y que pueda disputar el campeonato mundial y que lógicamente se respete el lugar a todos los clasificados. Hay mucha gente que puede decir, Juan, tú te beneficiaste de un campeonato interino en su momento. El interino tiene sentido cuando le sucede algo al campeón absoluto. Por eso decía uno en su momento, el interinato está bien, lo que pasa es que ahora está el interino, el regional, el juvenil y el plata. Y aparte está el plata, está el de no sé qué, luego está el supercampeón. Yo creo que, ¿cómo puede disputar un peleador donde hay cuatro? Pues prácticamente está el campeón, está el supercampeón, está el clasificado, está el campeón interino. Pues prácticamente hay cuatro campeones en esa división y por ese campeonato y por organismo yo creo que no debe de existir eso. Debe de haber el campeón y su retador y conforme estén clasificados los peleadores, respetar su lugar de clasificación y que se han ganado su oportunidad y dárselas cuando yo se lo merezco. Están muy buenos tus deseos. Te felicito, Juan Manuel. Gracias. Yo añadiría, ¿sabes qué? Nada más para complementar lo que dice Juan Manuel. Yo añadiría peleas más parejas, más justas, en todo el boxeo globalizado, mundialmente hablando. No por engrosar el récord de un peleador hay que ponerlo ante rivales débiles porque se está exponiendo la vida de ese muchacho y ha sido un año difícil respecto a las tragedias, Juan. Sí, ha sido un año difícil. Yo creo que buscar más competitividad entre peleadores yo creo que también es un gran propósito para el 2014 de tu parte. Deseos con Ponch. Al regreso, Maravilla Martínez ante quién? Ah, está Miguel Cotto en pantalla. Además, se viene el combate, la revancha entre Abner Bares y Johnny González. Este segmento de La Conexión es presentado por Ford. Llega más lejos. Aquí está La Conexión. Debe Baidana darle la revancha a Adrian Bronner, dice el señor Amara. No debería hacer lo que ha hecho Barquez con Pacquiao. No revancha. A Barca dice que se la gane. Hay muchos en fila. Y finalmente, Benicio dice el chino no tiene que darle la revancha, tiene que buscar otros peleadores. Ahí la conexión. Y quien no quiere la revancha es Bronner. Ahí está la cosa. Al menos ahí han llegado los consejos para que no enfrente a Maidana en la revancha. Bueno, ¿con quién va a pelear Miguel Cotto? Bueno, hay opciones, hay dos realmente. Saúl, el Canelo Álvarez, Sergio Maravilla Martínez. Juan Manuel, ¿qué combinación te gustaría más? Bueno, las dos serían muy grandes combinaciones, muy buenas, porque los dos tienen, bueno, los tres peleadores tienen un gran estilo. Sería una muy buena pelea entre Cotto y Canelo Álvarez. Y sería también muy buena pelea ahora Cotto o Maravilla Martínez. Igual la combinación de Canelo Álvarez con Maravilla Martínez. Pero a mí me llama más la atención Cotto con Maravilla Martínez. Pues parece que se va a hacer. Parece que ya está muy cerca de firmarse. 7 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. Entonces, un combate muy, muy atractivo entre Miguel Cotto y Sergio Maravilla Martínez. Uno peleador derecho, el otro un peleador zurdo. Bueno, si bien Maravilla es un peleador en la división de los pesos medianos, pues es un mediano pequeñito, Juan Manuel, no es alto, Maravilla, no está tan grande. Miguel Cotto es un peleador también super welter chiquito. Entonces, me parece que es un combate parejo, los dos veteranos, técnicos muy buenos respecto a sus habilidades. Y sobre todo, Juan Manuel, quizás lastimados los dos, y eso es lo que hace todavía más parejo el combate. Exactamente, lo que se está buscando en este tipo de peleas, que las peleas sean más parejas, que las peleas sean más de, no de choque, sino que sean más de nivel. Más parejas y más de nivel. Y yo creo que Cotto y Maravilla Martínez son peleadores muy buenos, muy parejos, por lo cual sería una gran pelea. Aquí está lo que dice Bob Arum, el promotor. Estamos optimistas de que veremos en junio a Miguel Cotto ante Sergio Martínez. Ahora mismo seguimos analizando las opciones de la sede. Estamos viendo cuál es el mejor lugar. Así que, pues prácticamente un hecho, yo creo que debe de ser una gran pelea extraordinaria. El Canelo había declarado la semana pasada que tarde o temprano se iba a hacer el combate ante Miguel Cotto. Y es una magnífica promesa, porque usted sabe la rivalidad en México, Puerto Rico, el joven contra el veterano, el que no ha sido probado del todo más que por Floyd Mayweather en el Canelo Álvarez, y el que lo ha probado casi casi todo. Pues ya veremos, Sergio Martínez está muy lastimado, ha tenido problemas en rodillas, en hombros, en muñeca. Está, pues ya prácticamente en esta labor de promotoría en España. Yo creo que está muy cerca el retiro de Sergio Maravilla Martínez, él también lo sabe así. Quizás le quede uno, dos combates, quizás nada más el 2014. Así que tiene que elegir muy bien, no se puede equivocar Sergio Martínez en la elección del rival. Así es, y aparte ese es un punto importante para Miguel Cotto, que Sergio Maravilla Martínez viene fuera de distancia, viene quizás fuera de ritmo, que es un punto importante para Cotto. También quizás Cotto viene, está recuperando su mejor momento, está haciendo grandes peleas, incluso haciendo muy bien las cosas con Freddy Rose. Y yo creo que ahorita está en su momento, y Maravilla Martínez fuera de distancia, de lesiones, puede ser punto importante para Miguel. Sí, vamos a ver qué Miguel Cotto vemos para la próxima, el Miguel Cotto motivado, con ganas de mostrar cosas diferentes, el progreso con Freddy Rose, o quizás simplemente vimos un espejismo al derrotar también a un peleador de otro nivel en su último combate. Aquí está el frente a frente, dos veteranos, 38-33, muchas más peleas de Sergio Martínez, una mejor carrera hasta el momento de parte de Miguel Cotto, quien tiene tres títulos mundiales en tres divisiones diferentes. La verdad es que Miguel está muy cerca de hacer historia, si se hace ese combate entre Sergio Martínez, evidentemente Juan estaría buscando, más allá del nombre de Sergio Martínez y de la magnífica bolsa que debe ser de doble dígito, el tener cuatro campeonatos en divisiones diferentes, haciendo historia, ningún puertorriqueño ha conseguido semejante logro, y mira Juan Manuel que han existido buenos peleadores en Puerto Rico. Muy buenos peleadores en Puerto Rico, yo creo que es un punto importante también esta pelea, yo creo que también debe haber tomado Cotto para eso, para quizás romper un récord que ningún peleador en Puerto Rico tiene cuatro campeonatos en diferente división y sería el primero, yo creo que se lo merece, se ha ganado la oportunidad para enfrentar a Sergio Martínez, lógicamente falta que se cierre y que se concrete ese combate, será un gran combate y si llegase a ganar Miguel Cotto va a dejar historia en el boxeo puertorriqueño. Sí, en ese sentido tiene cosas en común contigo Juan, tú estás buscando el quinto, hacer historia, ningún mexicano tiene cinco, absolutos, y en este caso pues Cotto también buscando hacer historia, van de la manita. Sí, yo creo que como peleadores ya nuestra carrera está hecha de retos, yo creo que lo que está buscando ya ahora son nuevos retos y dejar un gran legado dentro de este deporte y por qué no romper los récords que puedan existir dentro del mismo. Bien, vamos a dar paso a lo que pueda suceder con Floyd Mayweather y Amir Khan, ¿contra quién Floyd Mayweather? Dice Amir Khan, para mí es en 147 libras o nada, subiré de peso y no me mataré para darlo, Mayweather Jr. siempre ha peleado con tipos lentos, es hora que se vida con alguien rápido como yo. Amir Khan lo único que está tratando de hacer es construir un caso, construir credibilidad para acceder a un combate de mucho dinero. Por supuesto es un peleador profesional y todos se merecen buena paga, yo pienso simplemente que Amir Khan no tiene ninguna oportunidad con Floyd Mayweather, es un peleador que no creo que se haya ganado la oportunidad para enfrentar a Floyd Mayweather, sí, es veloz y eso no quiere decir absolutamente nada, pero si Amir Khan no puede con un Dani García, si Amir Khan pasa las de Caín ante Marcos Maidana, ¿cómo entender que le pueda dar problemas a Floyd Mayweather, Juan Manuel? Yo creo que es difícil, Amir Khan da una de cal por dos de arena, yo creo que cuando tienes ese tipo de pelea, ese tipo de formas de hacer combates, no son de tu beneficio y cómo enfrentar a un Floyd Mayweather que defensivamente hablando es de lo mejor, que está en su momento a pesar de que mucha gente ya lo cataloga como un peleador grande, a pesar de su edad, ha tenido muy buenas victorias, se ha enfrentado a todo y yo creo que en este aspecto para Floyd Mayweather la experiencia es punto muy importante, y Amir Khan yo creo que está creando un poquito de polémica para que esta pelea se dé y se dé de manera muy buena. La única realmente razón por la que se daría este combate es el aspecto económico, Amir Khan tiene una enorme base de seguidores en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, la moneda es muy fuerte, hay para pagarle a Floyd Mayweather, es la única razón, por supuesto hay rivales más capacitados para enfrentar a Floyd Mayweather, pero no tienen ese soporte económico que tiene Amir Khan, así que yo creo que se va a terminar haciendo nada más por ese sentido, me parece que es una pérdida de tiempo para Floyd Mayweather, pero bien pagada. Bueno, a final de cuentas lo que quiere Floyd Mayweather, aquí no le interesa el rival, simplemente lo que le interesa es cumplir su contrato que tiene con Shot Time, otro más y una pelea importante frente a Amir Khan, pero bueno, él mientras que gane mejor es lo importante. Quizás nunca se haga contra Manny Pacquiao, pero Maidana ya alzó la mano y tiene más vigencia que Amir Khan. Enseguida regresamos. Cerveza que como tú, tiene algo extra, corona extra, refresca como somos. Hay pocas peleas confirmadas todavía para 2014, las funciones se están moviendo, por supuesto hay peces grandes ahí flotando que no tienen rival todavía, pero vamos a dar paso a las peleas que ya están. Mire usted, 3 de enero, Argenis Méndez ante Francis Barthelín, ese debe ser buen combate. Está a duelo de franceses, Jean-Pascal, Lucien Boutet, Cornelis Bondrach ante Joy Hernández, Javier Molina, Kendall Holt, Mikey García contra Juan Carlos Burgos, ese debe ser también de buen nivel, Amon Peterson ante Dierry Jean, Víctor Ortiz, Luis Collazo, Gennady Golovkin ante Osamano Adama y Johnny González ante Abner Márez para el 15 de febrero en Los Ángeles. Evidentemente lo que más llama la atención es la de Mikey García Burgos y la de Johnny González ante Abner Márez. Mikey García da la impresión, Juan, de que está en un nivel, un escalón arriba de Juan Carlos Burgos, quien no pudo hacer el trabajo en su momento ante Rocky Martínez. Bueno, a pesar de que Burgos ha intentado ganarle, por ejemplo, a Rocky Martínez no le ha llegado la victoria, pero yo creo que va a ser una gran pelea entre Mikey García, una pelea de estilos también, una pelea de mucho choque, ¿por qué no pensarlo así por parte de Burgos, que va a ser un punto a favor del peleador mexicano? Y Mikey García, pues haciendo su boxeo de estilos, su boxeo de tirar combinaciones a la distancia, yo creo que va a ser un gran combate, una muy buena oportunidad para el peleador mexicano y bueno, yo creo que lo importante, lo que busca la afición es que sea un gran combate. Pues vamos a ver si Burgos ya puede aprovechar por fin esta oportunidad de título mundial. Tienen el rival en común en Rocky Martínez. Rocky por momentos hizo sufrir a Mikey García, hasta la lona lo envió. Vamos a ver si Mikey García llega en plenitud de condiciones a este combate y si Juan Carlos Burgos, que es un peleador alto, con buenas habilidades técnicas, puede hacerle pasar un mal rato a Mikey García, que honestamente yo donde veo más fuerte a Mikey García es en la fortaleza física, Juan Manuel. Creo que técnicamente los dos están parejos, pero es mucho más fuerte físicamente Mikey García. Sí, es lo que tiene que mejorar Burgos, la fortaleza, la pegada, los dos pelean a la distancia, los dos pelean con muy buenas combinaciones de golpes, lanzan también golpes de mucha potencia, se pinta o se presta a esta pelea para un gran combate técnicamente, hablando de combinaciones de golpes, pero sí mayor potencia del lado de Mikey García. Sí, Burgos tiene dos peleas en las que no ha sido exitoso por título mundial, ante Rocky Martínez, que terminó en empate, y ante un peleador japonés, precisamente allá en el continente asiático, mismo que le quitó el invicto a Juan Carlos Burgos. Son ocho knockouts de diferencia lo que habla de la pegada de Mikey García, que viene creciendo, y que hemos visto últimamente que algunos peleadores en el top ten, libra por libra, han perdido, han salido inclusive del top ten, pues Mikey García se mantiene invicto, sigue ganando títulos, ya son dos títulos en divisiones diferentes. Si me apuras tantito para mediados del próximo año, Juan Manuel, de seguir así las cosas y de conseguir la victoria, Mikey García se puede meter pronto al top ten. Sí, se puede meter de pronto al top ten, y por qué no disputar el campeonato ligero. Ahorita le ganó el campeonato superpluma, y por qué no brincar a buscar el campeonato ligero, que yo creo que tiene la estatura, tiene la fuerza, tiene incluso la masa muscular para poder subir al ligero, y tiene la técnica, que es lo más importante, pero aún más, lo más importante es la pegada. Para subir a peso ligero, con velocidad y pegada, Mikey García lo tiene, tiene la gran oportunidad, pero bueno, primero tiene que concretar ese triunfo ante Burgos, que Burgos también es un gran peleador de muy buena técnica, pero sí que carece un poco de pegada. Puntería y potencia, las habilidades y facultades más sobresalientes de parte de Mikey García, hay que ver esa pelea ante Juan Carlos Burgos. Y el 15 de febrero, en el Staples Center en Los Ángeles, California, pues la revancha, esa que estamos esperando todos, entre Johnny González y Abner Bares, pues la pegada está del lado de Johnny González, Abner Bares está entrenando en la Ciudad de México, y vamos a ver, fue un knockout muy, muy rápido, de parte de Johnny González sobre Abner Bares, el gancho de izquierda, la derecha de Johnny González, hicieron mella en el aguante de Abner Bares. ¿Qué imaginas pueda suceder, Juan Manuel, ese 15 de febrero? ¿Ves más o menos la misma historia, ganando Johnny González, tumbando a Bares, dejándole caer los puños, los martillos, o ves a un Abner Bares entendiendo mucho mejor el combate, siendo más precavido y ganando por puntos? ¿Qué ves, Juan? Yo creo que lo que visualizo para ese 15 de febrero, otra gran pelea, aparte de esta no se mostraron los dos peleadores, o no hubo oportunidad para verlos de cómo estaban preparados, de qué están hechos cada uno de ellos, pero yo creo que este 15 de febrero vamos a ver una gran pelea, Abner Bares ya quizás ajustando y mejorando los errores que cometió, Johnny González también posiblemente buscando otro tipo de golpes, otro tipo de combinaciones que puedan mandar a la lona Abner Bares, y esta combinación no deja de ser una gran combinación, una gran pelea entre dos peleadores mexicanos, yo siempre lo he dicho, cuando dos peleadores mexicanos están arriba del cuadlátero, es ese resultado de espectáculo, es un espectáculo garantizado, y este 15 de febrero no va a dejar de serlo, y yo creo que los dos van a ajustar, lo que sí te puedo decir es que yo espero un gran combate. Sí, son dos campeones del mundo, Abner Bares tres títulos mundiales en tres divisiones diferentes, simplemente pudiera estarse topando con su némesis, con la bestia negra que pudiera ser Johnny González, lo mandó a la lona de fea manera con un gancho a la mandíbula, cuando estaba afintando un gancho al hígado, ahí está la manita de Nacho Beristain, que conocía a la perfección también a Abner Bares. Sí, siempre hay Nacho Beristain también tomando cartas en el asunto, haciendo muy bien las cosas, y llevadas y ejecutadas muy bien por parte de Johnny González, pero lo que sí te puedo decir es que esta va a ser una gran pelea, yo creo que esta no termina temprano, no termina por la vía del knockout, posiblemente sí, pero conforme pasen los rounds, y yo creo que los aficionados van a disfrutar una gran pelea, Abner Bares va a querer desquitar la derrota que tuvo, Johnny González va a querer aplicar el mismo cloroformo que le aplicó a Abner Bares, entonces esto es un gran cruce para que sea una gran pelea, yo creo que los dos peleadores tienen con qué, tienen gran estilo de boxeo, tienen grandes combinaciones de golpes, entonces va a ser una gran pelea este 15 de febrero. Así lo esperamos, ojalá y así resulte. Por lo pronto vamos a escuchar a Abner Bares, habló con nosotros uno a uno. ¿Cuánto tenía Abner que no estabas por aquí, por la Ciudad de México, alistándote para un combate? Bueno, pues ya tenía bastante tiempo, creo que la última vez que estuve aquí en la Ciudad de México entrenando porque vengo bastante, pero entrenando parece que desde el 2008, 2007, 2008 cuando estuve entrenando, cuando era parte del equipo de Don Nacho Beristain. Una pelea que en realidad no hubo pelea, fue en un round, se acabó muy rápido, si acaso no hubo muchos intercambios, y si acaso los intercambios que hubo fueron los que yo tiré, pero él me conectó con un buen golpe, me agarró frío, me agarró bien, y bueno, pues la pelea terminó muy rápidamente. Sí, sí, bueno, pues bastantes cambios, hablando de ya de sede, estamos entrenando aquí en la Ciudad de México, el equipo sigue igual, lo único que agregamos fue el psicólogo, Marcelo, que me ha ayudado bastante a superarlo, una derrota, no es fácil, una derrota, cualquiera puede decir, no, lo supero, ya perdí, pero sí te cuesta. ¿Portarse psicológicamente para este nuevo combate? Pues es bastante difícil, no creas, de primero yo pensaba, dije, no, no me afectó nada, porque pasa, y yo, pues es bastante difícil, no creas, de primero yo pensaba, dije, no, no me afectó nada, porque pasa, y yo mentalmente decía, tal vez no me iba a pasar, pero ya cuando te pasa, ya es totalmente diferente, y yo tenía muchas peleas por medio, de hecho me ofrecieron la pelea de Santa Cruz, me ofrecieron muchas otras peleas, pero yo pienso que es nada más de sacarme la espinita, el orgullo, ese machismo, ¿no?, de mexicano, así, o sea, no hubo pelea, y creo que le debo una pelea a mi gente. Bueno, ahí las palabras de Abner Várez, volvió los pies a la tierra, Abner Várez ganó muy pronto tres títulos mundiales, en divisiones diferentes, yo creo que todavía no está del todo recuperado mentalmente, de la derrota que sufrió con Johnny Juan. Es por eso que tiene al psicólogo, yo creo que cuando tienes un psicólogo te ayuda, pero más que nada es el querer poder hacer, o el querer nosotros, por ejemplo, como peleadores, recuperar lo que se perdió, yo creo que Abner Várez es un peleador que deja todo arriba de línea, lo hemos visto, que quiere desquitarse, es un peleador como todos los mexicanos, que de alguna manera queremos recobrar la victoria, pero también Johnny González es un gran peleador, y depende, Abner Várez lo está haciendo muy bien, está usando al psicólogo, ¿por qué? porque hay maneras de cómo perder, si pierdes en una decisión cerrada, una decisión difícil, una decisión polémica, pues te sientes como triunfador, te sientes contento, pero la manera en que perdió Abner Várez por knockout, yo creo que es necesario el psicólogo, y necesaria la fortaleza interna de él mismo, para poder pelear ante Johnny González otra vez, pero yo creo que está haciendo bien las cosas, yo creo que va a mejorar esta pelea, en cuanto a ritmo, en cuanto a quizás más rounds, y yo creo que va a ser una gran pelea para los aficionados, ojalá recupere la confianza, para tener precisamente eso, un gran combate, pausa, ya volvemos, Golpe de la semana, miren nada más que ganchazo abajo, ¡ay! Dejen tomé, ¡ay! El golpe de la semana es presentado por Thor, hay cuatro porciones del título mundial que usted quiera, por los cuatro organismos, Vitaly Klitschko, en la división de peso completo, renunció, se va a dedicar a la política, para dejarlo más claro, se aburrió, se va, y deja vacante el campeonato mundial, ¿cuál es el problema? Pues que, ahí viene Vladimir, él tiene las otras tres porciones, su hermano quiere, pues simplemente dominar, los cuatro organismos, y creo que lo puede conseguir, muy pronto. Sí, lo puede conseguir, ¿por qué? Porque no hay rivales competitivos, no hay quizás los rivales que le puedan ganar, ahora Vladimir, pues viene y va a querer recuperar el título, que va a dejar vacante el hermano, y yo creo que no hay oposición, en esta división ahorita no hay oposición, y posiblemente pueda limpiar, pueda reinar por mucho tiempo más, pero bueno, yo creo que cuando no tiene su posición, y no tiene rivales, que pueda respetar de parte de los Klitschko, van a continuar como campeones mucho tiempo, se van a aburrir de defender, y poder decir adiós, como campeones mundiales, en la división de peso completo. Pues el CMBA va a poner al uno contra el dos, a Berman Steve Vernon, ante Cristóbal Arreola, entonces pues, ellos dos realmente se ven lejos, del nivel que tienen los hermanos Klitschko, de cualquier manera, creo que están haciendo lo correcto, el uno contra el dos, una vez que queda vacante, así tiene que ser, pero yo quería preguntarle a Juan Manuel, respecto a este sentido, ¿tú crees Juan, que les reste valor, nivel, credibilidad, a los Klitschko, el haber enfrentado, esta oposición, porque no es su culpa, o sea, simplemente no hay otros peleadores, pero, yo creo que, si les quita lustre, a sus carreras Juan. No, yo creo que no hay, no es culpa de ellos, no hay oposición, no hay peleadores, y eso no es culpa de los hermanos Klitschko, ellos están haciendo bien las cosas, han sido campeones por mucho tiempo, han defendido sus campeonatos, pero no es culpa de ellos, ellos lo han demostrado de arriba, de cuadrilátero, y a final de cuentas, han hecho bien las cosas, y no es culpa de ellos, que no existan peleadores con oposición, no existan peleadores, que quieran ser campeones mundiales, entonces, yo creo que están haciendo, o hicieron bien las cosas, en este caso, el hermano, bueno, de los dos Klitschko, que se va a dedicar a la política ahora, Vitali, ahora yo creo que lo importante es que, no es culpa de ellos, que no haya rivales en esa división. Sí, o a lo mejor es una combinación de las dos cosas, son magníficos peleadores, extraordinarios peleadores, muy grandotes, saben sacarle provecho a su talla, a su poderío, y al mismo tiempo, no hay gran oposición, a lo mejor había buenos peleadores a secas, que no pudieron ante los ucranianos. Bueno, buenos a secas, yo creo que esa división ahorita, carece de grandes peleadores, es por eso que los hermanos Klitschko han dominado, por muchos años, y esperemos que en un futuro, no muy lejano, o quizás lejano, pero que mejore, porque es una división donde, pues, jala mucha gente, y que ha dado grandes peleas. Sí, la gran pelea era entre ellos, y esa jamás se iba a hacer. Llegamos al final, Juan. Gracias, gracias, y un placer con ustedes, siempre saludarlos en cada viernes. Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, simplemente recordarles, que el próximo show, será muy especial, lo mejor del año, no se lo pierdan. Gracias, esto fue Golpe a Golpe, hasta la próxima. ¡Gracias!